Mi nombre es Rosalicia Aguilar, soy emprendedora porteña. Mi empresa se llama Rosas Bakery y pues me dedico a la elaboración de pasteles, costres, bocadillos para eventos y pues tengo 11 años de estar en el rubro de los alimentos como emprendedora. Pues en la actualidad también me estoy dedicando a lo que es la venta de comidas los viernes. Yo empecé con lo de Rosas Bakery pues como un pasatiempo. Me puse a recibir cursos, no tenía empleo para empezar, ¿verdad? Me gustaba lo que era la cocina y siempre se me ha dado. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar cursos. Ya estando capacitada pues me decidí a empezar a vender con la familia, los vecinos, las amistades cercanas. Y pues ahí ya fue una cadena por recomendación. Ya yo fui abriendo campo en diferentes lugares de aquí de Puerto Cortés, donde ya una persona me recomendaba por otra. Y así pues te fue dando y dando. Y pues hasta el sol de hoy pues aquí estamos. Y pues gracias a Dios con éxito. Porque pues las ventas son seguras cuando las hago. Es algo que le sirve a uno porque de repente pocos saben de que uno pues, en mi caso, yo estudié, yo tengo una carrera universitaria. Pero no, la verdad, nunca he ejercido mi carrera. Y me he dedicado siempre a esto pues a lo que es la panadería, la repostería, que es una, soy mi propia jefa, por decirlo así, ¿verdad? Y es algo que en realidad si uno lo maneja pues de una buena forma es rentable. Hay bastante campo a pesar de la competencia. Pero si uno pues trata de dar lo mejor y hacer lo mejor que se puedan las cosas, pues igual siempre tiene sus clientes que la recomiendan. Y ahí estamos. Más hoy en día que muchas personas están emprendiendo en este rubro, ¿verdad? Pero igual como dicen, para todos da Dios y pues acá estamos, seguimos, gracias a él, trabajando día a día. Yo con la familia Brazabola estoy agradecida totalmente. Y más con la familia González, con mis normas, con el teacher Mario, que siempre me han apoyado, dándome la oportunidad primeramente de pertenecer a la familia Brazabola. Y pues ellos siempre han sido abiertos conmigo para cualquier meta o cualquier cosa que yo necesite de ellos. Pues ellos siempre me han apoyado y que más pues el apoyo de llevarme y que yo transmita mi conocimiento. Siempre cuento con el apoyo de ellos, inclusive ahorita en la cuarentena varios de ellos pues me han pedido. Igual hay unos que ya no pertenecen a la familia Brazabola y pues siempre ahí están. Los tengo como clientes y pues yo feliz pues de estar ahí. Durante esta cuarentena pues déjenme decirles que sí ha sido, gracias a Dios, fuerte el trabajo. He tenido bastante, bastante trabajo. Y lo, al principio cuando empezamos lo que era cuarentena pues yo le decía al cliente, si usted puede venir a traerlo, yo se lo he laudo. Pero ya conforme iba avanzando el tiempo pues ya ahora yo lo hago a domicilio, pero solamente en el casco urbano. Ya si me piden por decir en el porvenir, la laguna, Pueblo Nuevo, Cenaguita, entonces ya ya yo lo hago por medio de envío de las personas que se dedican a los delivery. Entonces, por ese motivo, ¿verdad? Porque por las restricciones que tenemos que no nos podemos como que transportar con facilidad de un lado a otro. En la actualidad pues la municipalidad, los emprendedores porteños, nos ha extendido un carnet para que nosotros podamos circular. Para ser pedido, pues dos días de anticipación porque igual ahorita pues que la materia prima está como que escasa. Hay cosas que yo las compro en San Pedro Sula, se me terminan, tengo que pedirlas, que me hagan el envío. Entonces, pero por lo general, dos días que me hacen el pedido y yo los hago. Pues es algo que me gusta, pues que lo hago con lo mejor de mí, con dedicación, con esfuerzo. Y pues que lo que yo enlaboro para mí es lo mejor.